Esperamos cantarnos. Guayaquil como que huele a la Superliga Mateur. El árbitro va a dar el comienzo. Esos diseñadores pidan a domicilio. Suben el volumen a su televisor porque esto comienza. Comienza, comienza, comienza el partido. Vamos a ver aquí. ¿Qué le depara al equipo? Delicio Cristiano. Está dando las órdenes. Le pega al arco. Quedando cerca del arco de Mario Cordejo. Sin ningún peligro. Esto sigue cero por cero aquí en la Superliga Mateur. Buen tiro libre por parte de... Liceo Cristiano, mi querido Vicente. Bueno, una nueva falta. Tercer, anúa nuevamente el juego. Ojo. Ojo con esta jugada. Vamos a ver. Sigue en línea, dice. Vamos a ver si la aprovecha el equipo Liceo. Cantemos la primera. Sí, señores. Golazo. Gol. De Liceo Cristiano. Gol. Del número 18. Lo puso delante José. Enfrentando el día de hoy. Vemos a los amarillos que siguen buscando otro gol más. Ahí estamos viendo. Aprende los motores. Sí, señores. Un pase para su delantero. El número 55. Joel Alvarado. Muy cerca, pero se quedó con la caprichosa Mario Cordejo. La gente de Liceo Cristiano. Se la está empezando a creer. Subió bastante el nivel, pero cuidado con esta jugada. Permítame en esta jugada. Vamos a ver qué le sale al equipo de Batio Pico. Salió desviado el tiro. Una oportunidad para poner el empate hasta el momento, mi querido Vicente. Bueno. Usted, mi querido Kaiser. Viendo el centro. Vamos a ver qué le queda al equipo de Liceo Cristiano. Gol. 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 Liceo Cristiano. Gol. De Luis Balareso poniendo la segunda del encuentro. Aliviado el cotejo. Esta tarde soleada aquí en la cancha de la Universidad Católica. Vamos a ver a quién le queda para el equipo. Epa, señoras y señores. La que se acaba de perder el equipo de Batio Pico. A ver, no me diga que se parece al Kaiser. Un saludo especial que nos están sintonizando en el momento por allá. Estamos viendo en esta jugada. Vamos a ver qué sale. Estamos viendo. Vamos a cantar la tercera. Sí, señores. Sí, señores. No, no, no. ¿Qué pasó? Rangel de la Tragate, señoras y señores. Increíble lo que acabamos de ver. La tercera. La primera del jugador. La tercera del encuentro. Y vamos a ver. Penal. Penal, 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 penal. Penal para el equipo de Batio Pico. Y esto hace poner interesante. Si es que entra este balón. Vamos a ver y la va a cobrar en cualquier momento. A ver si cantamos la primera para el equipo de Batio Pico. Uno, 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 uno. Sí, señores. Vamos a ver cómo la canta. Golazo. Vamos a ver el gol. Gol. De Batio Pico. Gol. Quedó por arriba del arco, mi querido Kayser, para usted el jugador de partido. Ahí está. Se dio el pitazo final. Final, final, final. Final de este encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!